Yo, desde San Luis Potosí, carnal Bendita vida, tú que me iluminaste En esta zona, zona de guerra Dile a mi familia que la muerte nos espera La muerte llega y a todos nos llevan Bendita vida, tú que me iluminaste En esta zona, zona de guerra Dile a mi familia que la muerte nos espera La muerte llega y a todos nos llevan Con el cubión, ya se está bailando Bocinas retumbando Vecinas a la ley ya van llamando El coche en el barrio se va pasando Y la risa en el a todos nos va pegando Fácele señora pa' que ella vaya bailando Respeto pa' mi Dios que me va iluminando Una veladora pa' mi flaca Que en el ghetto me va cuidando Sígala bailando, sígala escuchando Esta cumbia hasta la madrugada se va bailando No me da pena decir De donde vengo y sigo aquí Yo al me mantengo la cumbia la bailo El flow ya lo traigo El flow ya lo traigo Yeah, yeah, yeah La cumbia del flow ya lo traigo Yo, dice Me ponen una base Me corto la bailo Yo no soy chismoso Yo todo me callo Y si te lo pegó Y si te lo pegó Un tiro de a caballo Desde mi almorri yo siempre fui un buen gallo Ya estoy bien calado Siempre pa'l pinche to'pon Y si un amigo necesita mi mano Y está cabrón Yo no soy bipolar Yo siempre sigo real Y a mí me vale el verga Lo que digo este carnal La muerte llega Vino de espera Camino por los barrios Más prendidos de esta acera Que pida pandillera La que me tocó vivir Unos enredados en el pico No pueden salir En mi barrio Loco Bailan hasta el piso Nada de suerte Dios porque así lo quiso Desde los siete Con los Nike's en el piso Todo lo que tengo Es porque Dios lo quiso Báilele señora La cumbia Simón Se baila hasta abajo Con el pasito chingón La bailo pa' adelante Estilo tumbado Nada de copiones Siempre lo he nombrado Respeto pa' mi flaca Que en el barrio me ha cuidado Respeto pa' mi flaca Que en el barrio me ha cuidado Niñito Jesús Sal de tu rincón Y date brinquitos en mi corazón Esa es el lema Que me desea mi abuelita cabrón Y yo no lo voy a olvidar Me lo llevo hasta el panteón Humilde Aquí y la sigo Yo no soy crecido Siempre he sido el mismo Morrí yo de siempre El mismo que conocieron Si cambié fue por algo Fueron por pinches culeros Wey Bendita vida Tú que me iluminaste En esta zona Zona de guerra Diga a mi familia Que la muerte nos espera La muerte llega Y a todos nos lleva Bendita vida Tú que me iluminaste En esta zona Zona de guerra Diga a mi familia Que la muerte nos espera La muerte llega Y a todos nos lleva Diga a mi familia Gracias por ver el video.